y el cotidiano se las huele y el cotidiano se las huele ¿A poco todo eso te pidió? No me hagas reír porque va a dar top ¿A poco te vas a comer tres? Yo me como tres, imagínate tú cuántas ¿Una? ¿Una? Dos ena ¿Pero una? Mira nomás papá Mira Esta es la de crema Esta es la de crema A ver ¿Una con crema cuál es? Esta es la de crema Mija, yo te pedí una concha, yo te da No me le vayas a poner crema ni me le vayas a poner queso El otro es mi tímita, ¿verdad? Elote, sal y limón, por favor Y salsita yo le pongo Elote amarillo, por favor ¿Tampoco te vas a poder comer eso, Nano? ¿Eh? Yo no, pero ese de quién es Tuyo No, ese es el mío ¿Qué no? ¿Por qué? Y miren, vamos a ver para que vean ustedes cómo se prepara Esta es media Y miren Yo la pongo así Poquita está nada más Yo le pongo elote Ya está bien Le pongo Un chayote ¿Sí le pongo el chayote completo? Sí, es el chayote completo Pongo limón Le pongo ¿Sal? ¿Sal? Sí El más salsado Limón ¿Tiene papa? Pero voy a poner La papa la lleva natural, ¿verdad? Sí, por favor Si quiere pongo mi plato más grande Porque se va a derramar Y miren Este Una vez que ya fue servida Se Se va pues Salsitas A ver Y aquí Leslie ¿Qué le pusiste, Reina? Chile de aceite ¿Y qué más? No más Pero ahí hay de muchas salsas De muchos chilitos De cacahuate De zarzamura Ándale pues Échale duda Y miren a Rafita Este sí Miren Ay, ay, ay Ojos bellos No lo asman Mira 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 nomás Ay, ay, ay ¿Tienes seguidora también tú? Claro que sí Que minano No, no más una No, hombre Tengo muchísimas seguidoras Que minano Lo amo Que quién sabe qué ¿Qué te da coraje o qué? ¿Qué te da coraje Con los ojitos bellos ¿Verdad? Ya nos invitó a Guadalajara A ver A ver A ver Bueno ¿Sí? Ya nos invitó a Guadalajara Iremos a Guadalajara Allá a las A las Tortas ahogadas ¿Dónde se ponen las cosas? Y miren Ahí está la papa Salud para el rey de la papa Para don Ramiro Lolasco El rey de la papa Póngale más Un poquito más De elote Por favor Ay, 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 miren Ahora sí Esta sí es una papa Ya, ya con la hija ¿Le pongo el remol? Sí, por favor Un poquito más Miren Esta es especialmente Esta es una nano papa Aunque Sería pequeña Pero no Será una macro Papa más bien Digo Porque miren Ella sí está Buenísima Pero va a quedar Más buena A ver Con las tostaditas Ponme las tostaditas Reina Por favor Miren Se les ponen tostaditas Que le llaman Es que son patarrasca Son como tostaditas Así está bien Con eso Ya Y claro ¿Qué más falta? Se le puede poner Queso, crema, mayonesa Pero yo no le voy a poner Yo le voy a poner Salsita Ponme ahí por favor Miren Ahí está mi papa Miren Ahí está mi papa Fíjate en la mano Fíjate en la mano ¿Qué más sería? Yo quiero Tres papas Cocidas Con elote amarillo ¿Sí? ¿Natural? Sí ¿De tortilla? ¿Los qué? ¿Cómo te? ¿Cómo te? ¿Esta buena? ¿Esta es de tortilla? Tortilla con cacahua ¿Cuál? ¿Esta? 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 ¿Esta de almendra? Yo quiero con ajonjoleta ¿Esta es de almendra? ¿Esta? ¿Esta? ¿No de ajonjoleta? No quiero con ajonjoleta Gente no se vaya con la finta Y se enchile mucho ¿Esta? 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 ¿Esta poquita? Ay, ay, ay Esta sí pica Ahora sí A ver, nanito A ver si puedes Ahí voy Ahí voy Miren Esa sí es una papa de lujo No como la... Pensar con cosas ahí A ver, Rafita ¿Qué, Nalo? ¿Quieres? Acá tengo yo Mira, allá está hablando ¿Qué pasó? Allá está hablando ¿Quién me habla? ¡Oh! ¡Deja pues, hombre! Estás agarrando mis cosas Yo hablo de busco ¿Puedo te puedes llenar con lo tuyo? ¿Y qué? A ver Sí Yo me llené ¿Estás acá? Pues, dale Yo me llené ¡Dale! ¿Tú, cuatita? Está buena ¿Y tú? ¿Me vas a comer? No, no me la va ¿Y tú, hija? Ahora A ver A ver Permíteme Permíteme Dame la cámara ¿Eh? Dame de la cámara A ver, a ver Entonces, ¿qué? Y de esta parece a las arquillas Ay, no le ganas Parece a las arquillas Está muy vergonzosa Entonces, hija Tráetela Vete puesto Papá Corle Y ponle chivitos Bueno, se la está preparando ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú has puesto una mascarilla? Tamaño familiar ¿Qué tomamos? ¿Tú tenemos que ir? Ya les digo, amigos Estamos aquí en La Constitución Municipio de Coeneo Y estamos Ah, ya, ya, ya Mira nada más Ay, papá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, prepara ¿Le voy a preparar? Vaya, pues, prepara Hoy tenemos Gente nueva en el canal Oye, mucha gente Las cuatitas Mmm Y voy a ver Mmm Mmm Esta sí es una verdadera Papá Corlechelote Riquísima Llevada Yo le puse más Papá Cocida ¿Qué? ¿Y en rajita? Esta no tiene grasa Me puse Me puse Chayote Elote Elote Amarillo Salsa de aceite Chile rojo De jamaica También Y la conjolí Así es Como No está Amigo A ver A ver Me puse Me puse Me puse Una flepita Miren Les diré Que un poco de historia Me está diciendo Doña Javi Aquí En el pozo Sonos Aquí En las papas Estas Asadas Estas temas Que ellos No es que Ellos lo hayan Sacado Un amigo De esa Mora Les dijo De esto Y se animaron Ellos A hacer Papitas Tatemadas Asadas Idearon Un procedimiento Y Ponerle Tostaditas Elote Rebanado Crema Queso Mayonesa Un poco De Mantequilla Cuando se está Recalentando Se está calentando Ahí En el comal Y Chilitos Pues De esa manera Lograron Una especie De golosina Que ha gustado Y que ha identificado A esta requinón Aquí de En el municipio De Cuenepa Se la bautizó Como papa Algunos le dicen Papacarasca Y yo le puse La papa Te atasca ¿Por qué? Porque está bien grande ¿Sí? Entonces Son papas Tatemadas Son papas Asadas ¿Verdad? Y Con muchas Salsitas Tiene gusto Pues de crema Queso Yo no puedo comer Eso Eso no quiere Siquiera Ser sabroso Una delicia Y les diré Que a raíz De que Yo empecé A publicar Contenidos De aquí De aquí Las papas Estas Pues se ha regado Ya tenemos gente En Zamora Que también vende Papas Entonces hay también En Tangansí Cuero ¿En dónde más Hemos visto En Morelia En Morelia También También O sea Ya se está regando La tradición De las papas Tarascas En Urapan En Urapan Entonces se está haciendo Escuela Se está haciendo cultura Y así es como los platillos Desde los chiles Desde los chiles Enhogada ¿No? Los famosos ¿Sí? Que Enfile clara tan pequeña En fin Los camarones Al ajillo De aguachiles Así se van regando Es el ingenio Como las tortas ahogadas Las tortas ahogadas Las tortas Este Puercotas Ahí en Zamora Sí Así se van haciendo Cultura Se va haciendo tradición Y se va identificando A las regiones A los pueblos En este caso En Michoacán Michoacán No tiene nada más esto Michoacán De hecho Miren Lo más representativo De aquí Michoacán Pues generalmente Se considera que es Es el churipo Con corundas Churipo y corundas No es otra cosa Más de aquí Un caldo de res Y sal Con chile No lleva muchas verduras Nomás hojas de De repollo Cebolla Cebolla cocida Y sal con chile Un chile Guajillo Y se acompaña con corundas Que son tamales De maíz De masa Es pelada con Con ceniza Para que se salga Ese sabor A veces A las corundas Se les puede poner Verdura adentro Pero no siembra Entonces Ese caldo Se consume Con Con las corundas Y ya Ha sido Identificado A Michoacán Pero está ahí a Michoacán Que otro platillo Muy fuerte ¿Cuál es Rafa? ¿Las? ¿Las qué hay Rafa? Las que hay ¿Cuál es el otro platillo Fuerte aquí a Michoacán? ¿Las qué? ¿Qué pasó? Se me olvidó ¿Cómo se dijo Pepe el pintor? Carnitas Las carnitas Amigos También Claro Las carnitas En todo el estado Ya están Fuera de Hasta en los Estados Unidos He visto Carnitas reales Allá no están buenas Por la carne que no está Está buena También De Michoacán Se prepara mucho Lo que es La birria Desde la birria de res Estriba patzingán En caldillo Como la que te queres comer allá Hasta la birria Hasta la birria De chivo O de res Propiamente De becerro ¿Qué me decías Rafita? La que yo te quería Es comer ¿El dónde? ¿El dónde? Cherán? Ya querías Agarrar la vaca O sea te fuiste Corriendo Atrás de ahí No, pero También aquí en Michoacán Hay este platillo Que es muy popular De hecho Yo hice una consulta Allí en En mi canal Entre tortas Tacos Tostadas ¿Y quién ganó? El pozole ¿Y qué creen que ganó? En la votación El pozole El pozole El pozole Aquí en Michoacán Dígase lo que se diga Es Es Uno De los platillos Populares De veras Y saben Que más Pero también Hay un chepos Hay un chepos Un chepos Es una especie De tamal Se envuelve Se llama tamal Porque Encuenten hojas Que son riquísimos Los tamales De elote Se dice que son Originales de la sierra Sin embargo Desde que yo recuerdo Los chepos Se hacen en las Aquillas En el Cerrito Colorado En el municipio de Villamar En Chavinda En todos lados En Zamora En el mercado de Zamora Siempre han vendido Chepos Siempre En las colonias Entonces los chepos También son Muy populares En todo En todo Michoacán A ver Rafita Y ahora ahí va Rafita Bueno Una vez que ya les dije A ustedes amigos De Acerca de De los antojitos Platillos También hay tortas De todas De bistec De Las tradicionales De jamón Milanesa Pierda Hamburguesas Pizzas Pero lo típico Es Lo que les acabo de decir Las carnitas La papa Esta Papo tarasca El pozole Los chepos El churri Esto es lo más Tradicional Aquí en Michoacán Pero sin embargo Michoacán Tiene comida Tiene comida De alta cocina En los restaurantes Hay de todo Pero la gente Prefiere Los antojitos Populares Cuatita A ti ¿Cuál es Lo que más te gusta De todos los antojitos Hija? ¿Cuál es lo que más te gusta De todos? El pozole El pozole ¿A ti reina? El pozole ¿A ti hija? La biblia ¿La biblia de qué? De borrego De chivo De res De borrego La biblia Bueno, de lo que sea Pero está buena la biblia ¿No? Bueno Al vapor Como la que vende allá Allá mi compa En Santiago Tenga manapia Buena birria De Esa sí es birria Esa es birria Pero también hay menudo En Michoacán También se acostó mucho El menudo El menudo Desde que yo recuerdo También se acostumbra mucho Riquísimo el menudo Con patita Con nervio Con librillo ¿Sabes que lo que me gustó a mí Es el venado? ¿Es que? El que nos vendieron allá En el volcán ¿Venado? Ahí me dio un taquito de venado No era venado A mí sí Rafa Así le dicen al becerro En el primer puesto El señor Que lleva dos kilos Ah, ¿sí tenía venado? Sí Ah Cuando íbamos llegando Ibas grabando Y yo Ya aproveché Ah, aprovechaste Fíjate nomás El venado Fíjate que yo probé La carne de venado No me gustó A mí sí No, o sea También la carne de Elco Que es un venado grande Gigante allá De Estados Unidos Y Canadá No me gustó tampoco Sí No me gustó La carne de venado Ni la de Elco Sí me gustó El salmón Eso sí El salmón sí me gusta Un poco agarrosito Pero es Muy instructivo Y de veras Sus propiedades Son muy Excelentes Y a ti, Rafita No me mientas ¿Qué es Lo que más te gusta de comer? La verdad Dilo No, pues Las pizzas Ah, lo otra vez Dijiste que las pizzas Y a mí ¿Qué crees? ¿Qué crees Que es lo que más me gusta a mí? Oye, disculpa muchacho ¿No te vienes a hacer billetas? Sí, yo te lo traigo 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 A ver, patitos Pues Síganme, síganme Ay, yo me dije Te dije Que estaba bien grandota Y eso, mira Te la comí toda Que me hambre, güey Y estamos aquí En las papas Tarascas De nuestra amiga Fabi A la cual Al igual que su esposo Le envío un fuerte abrazo Un cordial saludo Y gracias ¿Ahora no están aquí? A ver ya Hace el cierre ¿Qué puedes decir? Para pasar a estas Rafa Ya Que sí vuelve a venir Ok Yo también Era Era Te voy a apostar algo Dime A que no te lo acabas En la casa Saludos para todos Amigos Estamos en el cotidiano 399 Del YouTube Nano Cotidiano En el Facebook Adiós ¿Gustan? Vengan ¿Gustas? 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 ¿Ale? ¿Está loco cucho? ¿Está loco cucho? ¿Está loco cucho? Una despedida ¿Está loco cucho? ¿Sí? ¿Gustas? Ale ¿Y usted va a ser de verdad? ¡Ya, hombre! Dale Adiós, amigo A ver, muérdele, pues Muchas gracias Muérdele, muérdele No puedes, no quieres empujar ¿Estás bien? Mmm Mmm ¡Gustas! 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 ¡Gustas!